Bienvenido al programa, una vez más, Diego, voz de la ciudad de Gansés. He dicho antes que nada, un mensaje que le voy a dar a Mahul. Mahul, si no, las encuestas de verdad, donde pagan un montón de millones para que te digan sos un fucking genio, dicen cualquier mierda, ¿qué veracidad pueden tener las encuestas de fucking Twitter? Nada más. ¿Sabes lo que lo digo para cualquier? Es increíble. Ahora el pájaro gordo te dice lo que está haciendo. Opá, sí, por favor. ¿Qué opinas de esto? No, la verdad, primero el informe es muy bueno. Me parece que está bueno que los argentinos hayamos tenido la oportunidad de ver un debate y que cada uno de nosotros el próximo domingo tengamos la oportunidad de tener mayores herramientas o elementos para ir a votar. Lo que sí queda claramente es que nosotros tenemos una propuesta que es muy concreta, que tiene que ver con que las familias que mejoraron su ingreso durante todos estos años, que consiguieron trabajo, que están mejorando de manera permanente, tengan la oportunidad de tener su casa y que la puedan pagar a 20, 30 años con un crédito hipotecario, reflotar la idea de la cultura del crédito hipotecario. Somos muy concretos y muy contundentes con respecto al impuesto a las ganancias. En diciembre todos los trabajadores, el medio aguinaldo va a estar eximido de impuesto a las ganancias, porque nosotros estamos convencidos que va a ganar Daniel Scioli, y a partir del primero de enero todos los trabajadores que ganen menos de 30.000 pesos de bolsillo, 37.000 en salario bruto, van a dejar de pagar impuesto a las ganancias. Lo mismo en materia de retenciones, lo mismo en materia... Son una serie de políticas que intentan, frente a una crisis internacional muy fuerte, muy aguda, intentan proteger el trabajo argentino, proteger la industria, proteger el consumo. Son medidas fiscales, medidas que tienen que ver con el ingreso. Sí, que no es tanto la bartola de voy a sacar el cepo de la noche a la mañana. Pero vos creés, Roberto, que de un día para el otro aparecen los dólares y el cepo no va a tener ningún efecto. Ahí claramente hay dos posiciones. Está la posición que nosotros defendemos, que es la que ocurre en la mayor cantidad de países del mundo, que es que el Estado interviene en el mercado cambiario. Interviene en el precio de la moneda, esto pasa en Estados Unidos, en Europa, pasa en todos los países del mundo, interviene. ¿Por qué? Porque es bueno Brasil, en los países de la región, porque es bueno para los argentinos, es bueno para la producción, limita la especulación financiera, porque si no sos sujeto de especulación financiera. Yo recuerdo una charla en la facultad entre Aldo Ferrer, una charla en una clase que me dio mi última clase, Aldo Ferrer y Lavagna. Fueron mis dos últimos cuando me recibí de economista en la UBA. ¿Cómo? Dos nenes. Sí, Lavagna era ministro de Economía y justamente hablábamos de el control de capitales en su momento para no estar sujeto a la especulación financiera. Si vos liberás el tipo de cambio, el tipo de cambio no lo pone la producción, lo pone las finanzas y cuando lo pone la finanza el que pierde, ¿quién es? El que menos oportunidades tiene. Con lo cual, lo que va a pasar es que va a haber un aumento muy grande del tipo de cambio y eso naturalmente va a tener un impacto en el bolsillo del trabajador, del jubilado. Me parece que son cosas que la gente las tiene que saber. Me usa una frase de Márquez, que me pegó y no mucho. Me rindo. Me rindo. Eso es curioso porque pasa inadvertido. Si vos te rendís cuando estás en un debate con un contrincante, con un contrincante político, en medio de un debate donde hay moderadores, ¿qué va a pasar cuando tengas que ir a pelear o defender los trabajadores, digamos? Con Paul Singer, que es el inhuman, que es donde... Jay Newman, que es en los dos tipos de los buitres. Imagínate, no le contestan tres preguntas y se rinde. No, no, no. Se abre el ascensor y tiene un balazo en los tres. Caes ahí Singer y dije, bárralo. Una cuestión de formas y de fondo en el debate. La primera, uno podía interpretar que a Macri, que según las encuestas después, ya sabemos, ¿no? Cómo se hacen las encuestas, pero le alcanzaba con no hacer olas, ¿no? Como esconder la pelota, como dormir el partido de alguna manera. Y se lo notó de movida, a mi criterio, humildemente, un poquito más agresivo de lo que se esperaba. Le dijo cínico, mentiroso, autoritario. Ustedes son el mal. Ustedes son el mal. No, ustedes son malos, le dijo. Ustedes son malos. Pero en términos personales me llamó la atención eso como un tema... A mí me gustó la frase, te pusieron el cassette del kirchnerismo, justamente un partido... Justamente, todos tienen el mismo cassette. Claro, claro. Que es de una barba. Pero son los reyes del cassette, ¿o no? Los reyes del cassette. Lo hemos marcado acá. Un productor, un buen nombre. De una barba producción. La disquera. La compañía geográfica. Con una licenciada, todos cenar las mismas semanas. Absolutamente. Bueno, les está dando resultado, veremos qué pasa el domingo, ¿no? También sobre eso quería consultarle a Diego. Primero, si les sorprendieron las formas de Mauricio Macri. Y segundo, yo no sé si fue un furcio, un sincericidio, una equivocación o un reconocimiento tácito de Macri... Cuando dijo, este gobierno devaluó de 3 a 15 pesos y puso el dólar de referencia en 15... Que es el dólar que cree Macri el precio que tiene que tener el dólar. Digamos, ¿no? Y en palabra de Jorge Lanata, insospechado de kirchnerista... Ayer en la entrevista que le hizo a Daniel Scioli fue... Le dijo, es verdad, yo te reconozco que el precio de los alimentos se registran con el dólar. Oficial, no como dijo Alfonso Pradega y con el dólar blue, el marginal, etc. ¿La nata dijo eso? Sí, sí, la nata. Le dijo Jorge Lanata. Sí, yo la verdad que yo estuve ahí en el debate y sentí cierta agresividad, cierta zozobra. Y la verdad que yo creo que el debate lo ganó de punta a punta Daniel Scioli. Me parece que fue más conciso, más contundente, más claro. Y lo que sí quedó claro es que Mauricio Macri no quiere contestar preguntas que afectan a la vida cotidiana de los argentinos. Yo le hago una pregunta. ¿A usted no le parece extraño que faltando seis días para una elección presidencial, que ya sabemos que define, tuvimos muchas elecciones este año, que no diga quién va a ser su ministro de Economía, su jefe de Gabinete, su equipo más relevante, no le parece... Frente a la falta de información me parece que surge el prejuicio. Déjenme tener algún prejuicio de que es lo que quiere ocultar. ¿Es o no es una estrategia? Me parece que es una estrategia de no hablar de economía. Pero no es una estrategia positiva para mí. Si yo soy Macri, no es positivo para mí no contarte nada, no decirte nada. Me parece que... No, porque no lo dice. ¿Por qué crees que no quiere ganar? Bueno, yo creo que no lo dice porque cuando los economistas de Macri fueron a hablar, dicen este tipo de cosas que van a poner el tipo de cambio, van a liberar el tipo de cambio, el cepo. Bárbaro, se va a subir el tipo de cambio, no sabemos a qué valor. El otro día, Jorge Brito, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, dijo, si lo liberan de un día para el otro, puede llegar a 20. Eso realmente es un problema para los argentinos. Si es realmente para el jubilado, para el que compra la carne, el queso, para el que compra el pollo, digamos, para los alimentos, los textiles, la vestimenta, para las cuestiones básicas... Los insumos de la construcción. Los insumos de la construcción. Y hablar por crear con una devaluación del 50-60%. La ventana, el ladrillo, el cemento. Con lo cual, yo lo que quiero, me parece que lo que hay que reflejar, y en esto me parece que faltó en el debate por parte de Mauricio Macri, fue sinceridad, franqueza. Hay cosas, no es lo mismo una cosa que lo otro. No es lo mismo saber quién va a ser tu ministro de Economía, cuál es tu visión con respecto a los dos cambios. Franco me iba a decir en el debate, mirá, la verdad, no lo tengo. En este momento no lo estaría teniendo. Yo no me siento capacitado para decir quién ganó el debate. La verdad, no lo sé. Ninguno de los dos lo perdió. Ninguno de los dos cometió un error. Un error gravísimo que le podría haber costado muchos votos. Ahora, lo que fue muy claro es que Macri mintió. Mintió descaradamente. Por ejemplo, cuando Xioli le marcaba sobre sus votos a diferentes cuestiones que han ocurrido en la Argentina, dijo, ¿en qué te has convertido, Daniel? Esto es mentira, ustedes son mentirosos. Ahora, los datos son datos. Votó en contra de la recuperación de la CFJP. Votó en contra de la recuperación de YPF. Votó en contra de las leyes argentinas. Votó en contra de la fertilización asistida. Votó en contra de subir el 6% del producto bruto a darle a la educación. Votó en contra de la movilidad jubilatoria. Votó en contra de la identidad de género. Votó en contra del matrimonio igualitario. Votó en contra de la ley de medios. Y votó en contra del pago de deuda. Nunca un problema. Y se abstuvo en trata de personas. En la ley de trabajadoras domésticas. Se abstuvo ahí. Es insólito. Y se abstuvo en el voto joven. O sea, esto son datos de la realidad. Esto ocurrió. Vos no podés, si te dicen vos, si hiciste esto, decir no. Es mentira. No hablemos del pasado. O sea, es absurdo hacerlo. Pero es absurdo hacerlo. Es cambiemos. Es absurdo hacerlo, negarlo. Lo que yo creo que es preocupante, y es esto, quiero ser claro, es que ellos tuvieron una agresividad muy grande. Por ejemplo, el tema de FJP, que yo lo conozco con cierto detalle. Soy director de la ANSES. El nivel de agresividad, el nivel de virulencia que tuvieron en los debates, que tuvieron posterior y a recuperar los fondos de los trabajadores argentinos que pasaron de 98 mil millones a más de 612 mil millones de pesos administrados por el Estado, fue enorme. Pero te acuerdas que te están robando tus ahorros, decían que es falso. Totalmente, la asignación universal por hijo, el tema de la asignación universal por hijo, hablaban de planes, esos planes que ahora resulta que son todos derechos. No sé cuándo hizo el click, porque de hecho, lo que nosotros estamos viendo es que él se acercó a nuestras posiciones. Y ahora, la asignación es un derecho. ANSES, ah, no está bien que vuelque los recursos a hipotecas. Antes era cómo utilizaban los recursos ANSES para efectivamente hacer casas, hacer viviendas. Yo lo que creo es que me parece que estos tienen que ser elementos para poder votar con mucha conciencia el próximo domingo. Porque si cualquier viento viene bien, uno puede cambiar las herramientas, no hay que enamorarse de las herramientas. De hecho, nosotros hemos escuchado la voz de las urnas, hemos cambiado algunas propuestas, nos estamos acercando a los votantes de masa, porque entendemos que ellos están más cerca de nosotros y nosotros queremos estar más cerca de ellos. Creemos que la lógica del ajuste no nos lleva a ningún lado. Ahora bien, lo que sí tenemos en claro es que las convicciones son las mismas. Nosotros queremos que Aerolínea sea del Estado. Nosotros queremos que el sistema de seguridad social sea público. Nosotros queremos que YPF sea estratégicamente conducida por el Estado. Nosotros, las universidades, central para la productividad de la Argentina. No podés tener ese desprecio hacia la universidad pública. Ayer habló de una universidad que, en realidad, es una universidad del centro, no es solo de Tandil, es de Tandil, Olavarría y Azul, donde el gobierno provincial puso muchos recursos para efectivamente desarrollar un polo tecnológico. Aparte, un desconocimiento, un desprecio. Y ni hablar de economistas cuando dijeron el norte argentino y el sur argentino, después viene alguien de Santiago Lesterio y va a ser presidente de los argentinos. Y ahora nos habla como si nada del norte. Espérame un tío porque hay más gente acá. Está Nelson y Bonelli, están ahí. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, pues aquí estamos. Seguro el momento más esperado, ¿no? El debate del año, ¿eh? Aquí estamos en el debate de Duro de Domar. Dos propuestas diferentes, dos visiones de país diferentes. Vamos a arrancar presentando al primer candidato. Un candidato instruido, lúcido, inteligente e independiente. El doctor Nelson Castro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y por el otro lado, por el otro lado, lo tenemos a Iván Chagrosky. Iván, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Bueno, atención, ¿eh? Vamos a arrancar a sortear, ¿no es cierto? El sorteo transparente para ver quién arranca con un sistema muy, pero muy legítimo. Atención, ¿eh? Está Teti. Arranca Nelson, también. Bien. Buenas noches, muchas gracias, Marcelo. Antes de todo, voy a arrancar, todos me conocen, ¿verdad? Soy el doctor Nelson Castro, ¿verdad? Voy a arrancar con un diagnóstico. El diagnóstico del pueblo argentino. Lo que quiere la gente es un recorte del subsidio de las tarifas de lúgica. La gente ya no quiere más esos subsidios. Si la gente quiere un bondi a 15 pesos, digámoslo claramente. La gente quiere bondi a 15 pesos. Excelente, excelente, muy claro. Bueno, atención, Chagrosky tiene dos segundos para repreguntar. Adelante. No, lo que me gustaría, pregúntame. Igual. Dos segundos, aproveche el tiempo. Dos segundos es una barbaridad. En la NBA, en la NBA, los negros en dos segundos te meten 15 puntos. Bueno, atención, Nelson, por favor. ¿En qué te has transformado, Iván? ¿En qué te has transformado? Me pregunto, ¿no es cierto? Por eso es un panelista de Duro de Amar. No, no, ¿no es cierto? ¿Cómo? Me rindo, Iván. Me rindo, me rindo. Yo quiero decir algo. Yo soy de Tandil. No tiene que ver con nada. No tiene que ver un carajo, pero no importa lo que tú dices. Y Chagrosky lo que sí te voy a recortar el salario. Sabelo, Chagrosky. Atención, Chagrosky tiene dos segundos. Adelante. No, buena propósito. Usted tarda un montón. Bueno, se terminó el tiempo. Bueno, vamos a ver ahora los resultados, ¿eh? Los resultados de este debate. Porque la gente opina. La gente vota. Atención, ¿eh? Por favor, vamos a ver a la placa. Por favor, doctor. Acompáñeme aquí. A ver. A ver. Acá tenemos los números. Acá los tengo anotados, ¿eh? Atención. Aún es la gente, ¿eh? Ahí tenemos. Iván, un 0,2%. Nelson, un 104%. 0,5%. Ahí tenemos los datos. Concretamente. Bueno, tenemos también a Rodolfo Barili que está con nosotros, ¿eh? Rodolfo. Buenas noches, Barili. Una apreciación, ¿eh? Buenas noches, histórica. Así es la esposa, Barili. Histórica. Así terminamos el debate, Roberto. Bueno, pero... Una de las voces más graves después de la hipótesis. Rodolfo, Rodolfo, algo para apreciar, Rodolfo. ¿Qué más hay para decir? Histórica. Así están las cosas por ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!